El ballet folclórico todos los días está haciendo intervenciones, funciones para toda la comunidad, para todos los niños. Hoy, en este caso, este día particular, estamos haciendo que este museito viva. Por lo tanto, todos los maniquíes, los personajes toman vida, los niños van a venir a encontrarse con diferentes situaciones que forman parte de nuestra actividad de todos los días, de todo el tiempo. Hasta el día 23 vamos a estar haciendo estas actividades que tienen que ver con el contenido que ofrecen todas las áreas del Parque del Conocimiento. Así que aquí, desde las 3 de la tarde hasta las 7 aproximadamente, hay muchas actividades. No solamente aquí, en este espacio del teatro, en el Centro de Arte, sino también afuera. Hay quermeses, está la familia Fernández también en el Teatro Lírico. Tenemos funciones del ballet folclórico. De hecho, el día miércoles 19 vamos a estar presentando los cuentos de Alfred nuevamente. Nos estamos preparando con todo para el cierre del último día al domingo 23. Vamos a tener un cierre terrible, como estamos acostumbrados a hacerlo, con Pamela Ayala, con gente invitada que va a estar participando en la Plaza Seca. Aquí nos van a hacer un cierre. Gracias.